como están bros como están bienvenidos sean a otro de mis vídeos de vídeo reacción es las análisis de las cinemáticas de wow hoy en día ya empezó el parche 10.1.5 fracturas en el tiempo y con esto pues nos han sorprendido ahora primero con una cinemática de la gran alextraza por lo que sabemos es una conversión entre viranot y alextraza la cual es la encarnación primalista la protodragón de las escarchas de las ventiscas por así decirlo así que vamos a estar viendo esta cinemática migros está totalmente en inglés les voy a estar poniendo subtítulos espero que estén bien los subtítulos por ahí y de ahí vamos a ir analizando hablando de lo que nos deja toda esta conversación que asumo debe ser importante ya que para que viranot esté hablando con alextraza asumo de haber algo de historia y no por supuesto así que vamos a ver estos libros que va a estar súper súper interesante y les iré dando un poco de más contexto tal vez de las cosas que sé con respecto a esta historia con respecto a No sin ti. ¿Cómo podrías decir eso? Después de todo... Estabas mi amable amigo. Y perderte a este conflicto... rompió mi corazón. Te prometiste a mí que no deberías presionar los titanos en nosotros. Pero los huevos, Alexstrasza. No hiciste nada mientras tus maestros has warped our children... still in the shell. That abhorrent act... should never have happened. And I regret my part in it... every day. Your lies have grown sweeter. Honey to hear... and poison to taste. Viranoth... You have always fought for the good of dragon kind. But Eridicron does not. Vengeance is all he craves. Still so naive, Alexstrasza. believing that the world we once shared... still exists. It is gone. And so yes... all that remains... is vengeance. Okay, okay, mis bros. Tremenda cinemática que tenemos acá, mis bros. Tremenda cinemática. Voy a bajar el volumen como para poder hablar por encima. Y mis bros, acá tenemos varias cosas de las cuales podemos hablar de todas maneras. Primero que nada, la idea de que Alexstrasza y Viranoth han sido muy amigas. Han sido muy cercanas. Creo que esto es algo que recién se está explorando de todas maneras dentro de la historia. Sabemos que se viene más o menos en octubre, si mal no recuerdo, o en noviembre. Un nuevo libro de Dragonflight. Y en este libro supuestamente vamos a estar viendo cómo fue toda esta guerra contra los primalistas. Qué ocurrió. Tal vez las traiciones, las amistades que se perdieron. Sabemos también por ahí estuvieron algunos personajes importantes que no han aparecido todavía. Y que tal vez van a aparecer más adelante. Quién sabe, mis bros. Pero aquí esto bien a lo rosa de Guadalupe. Ah, el drama está pero potente, mis bros, chachos. El drama está OP. Pero Viranoth dice algo súper importante. Y es que tal vez hubo un pacto, ¿no? Un pacto de no agresión. Un pacto de, bueno, ya está, no nos van a forzar los poderes de los titanes, los poderes del orden. Pero si bien no se los forzaron a ellos, se los forzaron a las crías, a los huevos de dragones. Algo que vimos, de hecho, en los planes de los vigías titánicos, las creaciones titánicas que se quedaron atrás en el mundo para hacer el trabajo de los titanes. Por mano de Odín, quien era el primer, tal vez, vigía titánico a cargo de toda esta operación. Él fue el que comandó, de alguna manera, que se erradicara a los protodragones y se transformase a todos ellos en dragones del orden. Que se alineen a sus ideologías, a sus formas de ver las cosas. Así que eso fue, de hecho, algo que inclusive inició inspirado por cómo funcionaba la corrupción de los dioses antiguos. Cómo Yogg-Saron corrompió al protodragón Galakrón por medio de las aguas. Cuando Galakrón tomó de las aguas corrompidas de Yogg-Saron, se terminó corrompiendo. De la misma manera, lo hicieron los titanes, los vigías titánicos. Corrompiendo, por así decirlo, o poniendo, agregando poder del orden a las aguas que bebían los dragones. Y poco a poco, estos se comenzaron a transformar. Por eso tenemos los salones de infusión y cosas como esas dentro de las Islas Dragón. Donde vemos una gran operación con el agua que hay en todas las Islas Dragón. Así que creo que es de suma importancia ver eso. Saber que hubo un mal manejo, tal vez, para imponer este poder. No se hizo de la manera en la que tuvo que haber sido hecha. Y creo que esto viene también de una falta de respeto, tal vez. O un complejo de superioridad que tienen en sí los vigías titánicos. La mayoría no los ve a los mortales como a la par. Y por esto tenían, pues, esta idea de grandiosidad. Esta idea de que somos seres que estamos ayudando a rescatarlos, salvándolos. Y por eso se cometieron muchos actos que ahora, hoy en día, se considerarían como hostiles. Así que este odio de los primalistas, diría yo, se puede justificar. Pero aquí entra el otro problema que es Iridicron. Sabemos que Iridicron ha hecho pactos con otras fuerzas. Ahora mismo en este parche está haciendo pactos con el vuelo infinito. Entonces no tiene problemas con hacer pactos con criaturas que buscan el fin de Azeroth. Con tal de completar su venganza en contra de los poderes del orden. A menos que Iridicron tenga otro plan. No creo que Iridicron, sabiendo lo inteligente y lo estratega que es. No creo que él simplemente quiera destruir a Azeroth ya. Creo que sus planes van más allá de eso. Iridicron, de todas maneras, es el problema. En este momento Firak es más impulsivo. Así que él se va a dejar llevar por las cosas que le diga Iridicron. Pero Viranoth es la clave para empezar a establecer un entendimiento entre primalistas y dragones. Y creo que sabemos esto por entrevistas que hubieron con los desarrolladores antes inclusive de que salga Dragonflight. Habían especulaciones sobre la posibilidad de crear nuevos dragones aspecto. A lo que estos respondieron de que sí, iba a haber de todas maneras nuevos dragones aspecto. Obviamente dragones aspecto con el vuelo negro. En ese momento no sabíamos si iba a ser Rathion o Sabelian. Ahora ya pues va a terminar siendo Evacuerno. Y también dragones aspecto con el vuelo verde. Con Merithra, hija de Isera. Pero dijeron que también podría haber la posibilidad, gracias a las misiones que vamos a ver en Dragonflight, o ya hemos estado viendo, de crear nuevos dragones aspecto. Nuevos colores de vuelos. Y creo que Vyranoth es la clave de todas maneras aquí. Vyranoth podría terminar volviéndose, transformándose, tal vez en el primer protodragón aspecto. Que creo que sería genial, traería una nueva ideología tal vez a toda esta idea de los dragones. De todas maneras los protodragones existen en el mundo de Azeroth y necesitan una representación en ese trono de poder de los dragones. Necesitan un representante ahí. Y Vyranoth podría ser esa representante que diga, oigan, miren, existimos, estamos acá. Y yo estoy aquí para asegurarme de que las cosas que hagan los demás dragones no terminen pues tal vez condicionando o exterminando a los protodragones que también existen y viven en Azeroth. Entonces creo que Vyranoth va a ser la clave. Se va a dar cuenta de las atrocidades y los pactos y las cosas oscuras que ha estado haciendo Iridicron. Y poco a poco yo va a ir torciendo la balanza. Se va a ir tal vez aliando a Alex Trazza. De todas maneras se está aprendiendo varias cosas Alex Trazza. Y eso también me asusta un poco. Ya sabemos cómo va la cosa por ahí. Si no saben de los que le estoy hablando, mis bros, acá les dejaré un link directo a un video que hice hace poco sobre la posible corrupción de las dragonas de la vida. Que va a ser interesante de todas maneras si llegase a suceder. Pero creo que Vyranoth de nuevo es un buen personaje. Para eso diría se ajusta un poco a las ideas que ahora mismo Blizzard y la mayoría de compañías están impulsando. Y creo que Vyranoth por ahí podría ser la mejor opción entre los tres protodragones. No creo que Firak sea el mejor para establecer una comunicación y tener a alguien lógico. Alguien sumamente pensante y calculador ahí en ese trono, en ese poder para volverse un aspecto después. Creo que Vyranoth sería la mejor respuesta de todas maneras. Pese a eso, Firak hasta ahora es mi personaje favorito dentro de los primalistas. Creo que su diseño es genial, su personalidad también. Pero Vyranoth creo que encajaría a la perfección como dije antes. Con la idea, tal vez con la mentalidad que tiene Blizzard ahora mismo. Con cómo quiere ver a sus líderes, a los protagonistas, hacia dónde está llevando la historia. Y creo que estaría genial por ahí. Pero bueno, mis bros, vamos a ver cómo va esta historia. Como les dije, todavía falta el libro que van a sacar más adelante, más adelante en el año. Y de todas maneras lo voy a estar leyendo para ustedes, mis bros. Voy a estar haciéndoles un resumen del libro. Así como hice el resumen de la historia de Sylvanas. Lo hice en un solo día, mis bros. En un solo día también van a tener a sumo el libro, el resumen del libro que va a venir con toda esta historia de los dragones de Dragonflight. Con toda esta guerra contra los primalistas. Y vamos a ver pues si termina sucediendo el fatal destino que le podría estar esperando a Lex Traza. Por mi parte, mis bros, como sabrán, voy a estar haciendo varios videos con la historia de WoW. Con la historia de Dragonflight. Se viene también la historia de los dragones del vuelo infinito. Se vienen las historias que van a estar saliendo poco a poco. Así que esperen eso en el canal, mis bros, chachos. Y si quieren apoyarme, solo denle una suscribida al canal. Comentenme ahí qué otros videos quieren ver o qué historias quieren escuchar. Que los estaré leyendo de todas maneras. Y los estaré agregando a un blog de notas que tengo ahí con futuros videos. Por ahora, muchas gracias por acompañarme en mis bros. Y como siempre, sigan siendo igual de geniales. Chau.